Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué noticias nos tienes del mundo de la tecnología, mi querido Jorge? Claro que sí. Bueno, quédense hasta el final porque la noticia que voy a dar al final es la más importante. Ok, importante. La primera, y sé que muchos de nosotros nos dio un pre-infarto la semana pasada, específicamente el 5 de marzo. Ok. Cuando toda la plataforma de Meta se... Oh, claro. ...vanesión. Claro, claro. No sé, pues, digamos, en los que nos ven en Latinoamérica, en Centroamérica, aquí... Menos mal que se dio luego de mi programa porque si no lo hubiese podido hacer el programa. Totalmente. Tuviste suerte porque justamente fue entre las 10 de la mañana hasta las 2... Más o menos duró como unas 2 horas todo este problema y quiero también como darle un poco de importancia a esto porque muchas personas estaban preocupadas, y lo hemos hablado en otros programas, acerca de los hackeos y de la información. Es más, casi la mayoría de las personas que me escribían, mira, por WhatsApp, porque no se cayó, digamos, esa red de Meta. Oye, ¿crees que me han hackeado? Oye, ¿mi información está segura? Durante este periodo de tiempo, las personas que estaban invirtiendo dinero dentro de la plataforma también estaban muy preocupadas porque, lo sabemos, al final esta red social funciona, pues, para negocios. A pesar de que muchos lo utilizamos también para contenido, pues, obviamente esto fue alarmante, ¿no? Hay muchas hipótesis de lo que pudo suceder. Ese día se estaban también como, digamos, celebrando dos acontecimientos o dos eventos muy importantes en el mundo. Incluso de marítimos como tal, parece que hubo también como una interferencia de los cables de conexión del Mar Rojo y todo esto. Pero hay mucha especulación sobre el tema, pero lo más importante y lo que también quiero rescatar de esta noticia es ¿qué hiciste tú cuando sucedió eso? Si eres un negocio, ¿no? O sea, ¿qué hacer ante este tipo de acciones? Exactamente. La primera acción que siempre es importante es que, claro, esta red es prestada y es una realidad y tenemos que aceptarlo, pues, es una empresa privada que nosotros utilizamos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros y qué es el deber ser? Siempre tener nuestra base de datos y lo voy a recordar siempre que pueda, porque muchas empresas hicieron un buen trabajo como esto. Se cayó Instagram, pero nosotros no nos hemos caído y puedes obtener nuestro servicio por mensaje de texto, me refiero, ¿no? Entonces, fueron inteligentes que mientras unos lloraban, ellos vendían pañuelos. Entonces, oye, utilizar tu base de datos de una manera muy inteligente, porque ese tiempo en específico, oye, la atención está por otro lado. Incluso muchos se fueron a Twitter, en este caso X, a hablar de, oye, ¿qué pasó? Y salieron todos los memes, como por supuesto siempre sucede. De hecho, o sea, mismo Musk se burló de lo que pasaba, ¿no? Sí. Ahí iba, incluso él, porque hemos dicho, si estás leñado este post es porque nuestros servidores están funcionando y los de Meta no. Y obviamente Mark de una le dijo, bueno, si Facebook, si Facebook, Instagram no estuvieran caídos, los usuarios no estuviesen, no estuviesen metidos aquí en él. Obviamente, como siempre, pues cada ego de cada dueño de negocio, pues va a florecer. Pero sin embargo, la moraleja de todo este asunto es, oye, utiliza tu base de datos, si tú ahorita todavía no la tienes y no quieres pagar un CRM. ¿Qué es un CRM, Jorge? Es básicamente su sistema, que guardas toda tu información y tú puedes hacer esas campañas de mensajes, esas campañas de email, donde tú puedes ser inteligente, pero si no la tienes, oye, descárgate un Excel online, ¿ok? Y ten tu base de datos y luego utilízala como tú quieras. Cuéntame. Sí, Jorge, es que quería consultarte. Fíjate tú que ya hoy, tanto así que estamos nosotros, bueno, de hecho, estamos conectados otra vez en este caso de Instagram, ¿no? Pero sí, ya hoy en día se han convertido estas plataformas digitales en herramientas de trabajo. Para muchos lo acabas de decir, muchas personas pues tienen que buscar opciones porque trabajan y hacen sus negocios a través de estas plataformas. Es correcto. Ya hoy en día se pudiéramos aseverar entonces que no pudiéramos coincidir nuestras vidas sin estas plataformas, ¿no? Es importante porque sí, realmente por eso es que a veces digamos que tenemos que incomodarnos un poco y por supuesto digamos que irnos a otras plataformas y hacer, pues, hacer multitasking y tener una ventana abierta en cada una. Porque es una realidad, sí dependemos de ellas y es nuestro medio, ¿no? Y cada vez, pues, por supuesto es notable que las necesitamos y a menos de que volvamos a las tradicionales que es tocar puertas y todo esto que todavía también se hace. Pero sin embargo, bueno, ya que estamos en un mundo digital, pues, tenemos que incomodarnos e irnos a otras. Por ejemplo, ahí vamos a la otra noticia. TikTok, que lo hemos hablado también, es una fuente inmensa de, digamos, de oportunidad a la hora también de realizar dinero para tu negocio, para promocionarte, para hacer contenido, para todo lo que tú quieras hacer. Sin embargo, fíjate que también es como, ahorita viene otro dolor de cabeza porque parece que, digamos, hay un proyecto de ley, ¿ok? Que está incluso apoyado por tanto el Partido Republicano como el otro partido. Y ahorita... Partido Demócrata. Partido Demócrata. Y esta semana, en específico, pues, van a entrar en las votaciones y, digamos, que lo preocupante de todo esto es que si, digamos, la ley esta es aprobada, TikTok tiene seis meses, en Estados Unidos específicamente, para, digamos, vender, o sea, que una persona la compre en una empresa privada para que sea operada desde aquí de Estados Unidos o simplemente haya un cierre de las operaciones en TikTok y ninguno de nosotros podamos utilizarlo en Estados Unidos. O sea, que pudiera correrse el riesgo de que TikTok sea cerrada. Sí. Incluso esto ya desde el año pasado se está... Hace ya incluso... En un mes se cumple el año. Se está empezando también a, digamos, desarrollar porque, digamos, que Estados Unidos está un poco preocupado porque, claro, al no ser operado dentro del país, el tema de cómo se utiliza la información es evidentemente propio de la plataforma, de ByteDance, que en este caso es la empresa que está realmente responsable de TikTok, que es la dueña, ¿ok? Sin embargo, lo preocupante que veo, y es que... Y aquí viene otro dato. En Estados Unidos hay 335 millones de personas y 170 millones de usuarios tienen descargada la aplicación. Estamos hablando de que es más del 50% de Estados Unidos que tiene esta aplicación. Entonces, pues muchos me dicen, Jorge, yo no estoy en TikTok tanto con... Y yo digo, bueno, mira, a lo mejor no tú, pero más de la mitad del país utiliza TikTok. Y es una oportunidad. Si en este momento tú no estás utilizándola, es porque te está resistiendo otra vez a lo que hablábamos antes. Porque tú te gusta Instagram y hasta ahí te sientes cómodo, pero incómodo un poco porque ya en esta plataforma se está haciendo dinero. Entonces, digamos que, bueno, es un pro, es un contra, pues por supuesto a mí me parece que es un contra porque, bueno, digamos que eso hace que la economía también empiece como a ser afectada nuevamente, pero sin embargo hay que esperar esta semana a ver qué sucede, pues por supuesto con la votación. Creo que... O sea, que la solución sería que algún operador estadounidense sea el que dirija, digamos, la operación... La compra. La compra de aquí en Estados Unidos. Porque aquí... Claro, claro. El tema está en que, claro, yo sé, los dueños son chinos, por supuesto, y siempre ha habido esta queja constante de que, o denuncia, de que en teoría ahí se está espiando a quienes, pues, forman, tienen una cuenta de TikTok aquí en Estados Unidos. Es correcto. Ojo, a nivel de datos, es básicamente como lo que estamos conectados hoy en Meta. Sabemos que utilizan como nosotros, nuestra actividad dentro de la plataforma y nuestro comportamiento es analizado. TikTok también lo hace. O sea, que no hay ninguna diferencia allí. Sin embargo, la preocupación está en, digamos, datos relevantes de nuestro comportamiento en los Estados Unidos que, digamos, ellos pueden acceder, que no lo tenían antes. Por ser una... Incluso ellos la semana pasada lanzaron un comunicado, el propio TikTok, a los influencers y empresas de, oye, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta decisión, haz un post o haz un TikTok acerca de esto. Entonces, se volvió como un poco viral todo esto en TikTok, por supuesto, porque, claro, todos los que son, digamos, activos en la red social, dijeron, a mí no me interesa esto porque me están quitando una oportunidad. Entonces, obviamente, a esto no le gustó el Congreso, menos, porque fue como, oye, se dan cuenta que, evidentemente, pues, hay, digamos, como unas acciones que ellos no están controlando. Pero, sin embargo, me parece que hay libertad dentro de todo de expresión en algún punto, ¿no? Entonces, hay que evaluarlo. Vamos a ver qué sucede, pero, sin embargo, si te doy un consejo, tú que estás viendo esto hoy, pues, aprovecha el que ahorita tienes la oportunidad de tener TikTok. No sabemos si durará seis meses, ¿ok? O si cerrará. Todo es incierto. Pero, de verdad, utilízala ahora y es una ventana que, por lo menos durante seis meses, si tienes la oportunidad de realizarlo y hacer vida allí, créeme que va a ser muy positivo. ¿Ok? O sea, que tú consideras que, es que tengo aquí gente conectada en TikTok, consideras que TikTok que es una herramienta o una plataforma importante para, por ejemplo, y sé que lo he comentado en otras ocasiones, para nuevos, para emprendedores, para nuevos negocios, ¿no? Totalmente. Incluso hay algo que lo hemos hablado también en otros programas que es TikTok Shop, que básicamente, incluso se parece un poco a lo que hablábamos en otras ocasiones como Flip, que es una aplicación que se centra, digamos, solamente en el tema de venta de un producto, por ejemplo, de un café, ¿ok? Y yo empiezo a hablar del café y tengo mi propio link donde yo puedo ganar un porcentaje por ese café. Sí. ¿De acuerdo? No, es que quería comentarte que me estaba saliendo en TikTok. Yo, la verdad, es que no soy muy... Lo veo. De hecho, publico algunas cosas en TikTok y, bueno, de hecho, transmito. Ahorita estoy en vivo con TikTok también. Bueno, es diferente. La plataforma es muy similar, pero en Alfa a la vez es diferente. Y, bueno, estaba viendo ahí en TikTok y las cosas que a mí me gustan y de repente me salió una publicidad de unas pastillas, ¿no? las pastillas de los 15 días me salían. Ok. Ok. Pero entonces, de repente, me salió una y otra y otra y otra y otra y todo el mundo promocionándome la pastilla de los 15 días. Así es. Yo decía, ¿pero qué es esto? Impresionante como que tiene éxito esa pastilla en TikTok. No sé cuán beneficiosa sea o no, no lo tengo ni idea, pero es que una pastilla de 15 días que súper fuente te ayuda a adelgazar. Pero me dio mucha, me causó mucha gracia y me acordé mucho de ti por el tipo de publicidad que constantemente la gente hace. Y de esto eran influencias por llamarlo de alguna manera de diferentes partes del mundo promocionando las pastillas. Exactamente. Increíble. Exactamente. Y fíjate que nada elaborado porque viste que es muy orgánico, ¿no? Y es eso. La plataforma por supuesto es muy orgánica, es muy natural y por supuesto si ya te están bombardeando y con alguno de ellos tú tienes la oportunidad de darle click, alguno se ganará la comisión. Entonces, realmente sí hay una ventana de oportunidad incluso a lo mejor tú dices, oye, no quiero gastar dinero porque a lo mejor yo no tengo la capacidad para anunciarme y meterle dinero pero yo soy un buen creador de contenido y puedo hacer diferentes videos que se puede alguno, digamos, ir a grandes views y ganar dinero. Es un marketing de afiliados básicamente y como te digo, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo e incomódate un poco porque es una de las ventanas que ahorita en este momento está dando resultados. No es más del 50% de Estados Unidos tiene la aplicación descargada, bueno, son 170 millones de personas que puedes impactar. Entonces, ese número creo que es importante recalcarlo otra vez porque hay oportunidad. Sí, aquí alguien me comenta, créate una cuenta en Twitch y empieza a transmitir desde allá porque esa app genera, me imagino, que dinero, ¿no? Sí. Mira, bueno, yo he escuchado de eso, de Twitch, yo tengo mi cuenta en Twitch, pero bueno, no sé, no quiero llenarme de teléfonos aquí, ¿no? Tener uno para cada una de las plataformas porque además que las plataformas también te dicen que transmitas o que te piden que transmitas directamente de su plataforma. No lo hagas, tú sabes que hay como una especie de multi-plataforma, digamos, así que te permite transmitir en varias a la vez, sino que entonces la plataforma te dice que lo hagas a través de su propia plataforma para poder generar algún tipo de dinero. Pero bueno, me llama la atención. Gracias por la sugerencia, el amigo Jorge que me sigue escribiendo por aquí, se llama Jorge también con tú. Así que bueno, este, también una buena opción. Sí, sí, volvemos a lo mismo, es el tema de incomodarse y ver otras plataformas también porque, bueno, hay público en cada una de ellas y es eso. Pues por supuesto a veces uno se abruma porque dice, ay, pero qué más módulo, pero bueno, hay que hacer la responsabilidad porque volvemos a lo mismo, las redes están siendo prestadas. Y la última que era justamente la, la noticia que lo dijiste es que lo que hagamos hasta el final, vamos a acusar de qué se trata. Si ya hoy muchos estamos sufriendo con, ah, y ahorita la visibilidad está siendo muy, muy difícil, oye, estoy pagando publicidad y ahora los costos están siendo mucho más elevados a comparación a otros años, ahora tienes que, digamos, incomodarte un poquito más porque a partir de febrero 2024 Apple sacó una restricción de que si tú tienes las aplicaciones en Meta o Instagram y tú haces publicidad desde el botón promocionar, ok, de la aplicación, ellos te van a cobrar el 30% de lo que tú inviertes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo invierto 100 dólares por ese botón promocionar, ellos te van a cobrar el 30 dólares, ok, para que lo vean en números, es importante. Entonces, hay unos artículos que incluso, Sergio, yo te compartí y para que también los visualizaras porque, digamos, esto, esto sí es preocupante porque los que no saben utilizar, digamos, bien la plataforma de publicidad y todo esto y le hagan el botón promocionar y que siempre he dicho que no lo deberían hacer, ahora creo que no lo menos lo deberían hacer porque obviamente ahora van a estar más frustrados que nunca, ok, porque la rentabilidad es menor, porque la rentabilidad, claro, por supuesto, ahora, digamos, si antes te costaba, vamos a decir, ah, yo le he dado al botón promocionar y a mí me iba, digamos, intermediamente bien porque ahora la plataforma, pues, por supuesto, cada vez cuesta un poco más llamar la atención de los otros y digamos que mis costos eran de 100 dólares, me llegaban 20 mensajes a cada uno en tanto precio, ahora, obviamente, el precio se te va a disparar porque, no porque también por el tema del costo, sino que ya Apple te está cobrando esto, entonces, ¿qué puedes hacer? Aquí tengo el artículo de igual forma también para evitar esto, uno, agrega fondos prepagados, si tú no quieres aprender a hacer esto porque te, un poco de, o no tienes el tiempo, vamos a ponerlo de ese modo, tú puedes poner fondos prepagados, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de que te cobren cuando la plataforma quiera, no, tú le pones 50 dólares de una vez en un fondo prepagado de Instagram o de Facebook y no te van a cobrar el 30%, uno, dos, tienes que hacer la promoción en el Meta Business Suite, que es, si no sabes qué es el Meta Business Suite, básicamente es una aplicación que incluso tú te puedes descargar y esa aplicación, digamos, que es el puente entre Facebook e Instagram para que tú incluso puedas ordenar tu cuenta y todo esto. Sin embargo, la que debería ser es que tú sepas utilizar el administrador de anuncios en Meta o de Facebook, donde ahí tú lo haces de manera profesional, donde obviamente es a través de la computadora, donde digamos que siempre se ha tenido que hacer desde allí, pero bueno, pues por supuesto muchas personas no han tenido la oportunidad de utilizarlo o no han tenido los recursos para aprender. ¿Ok? Entonces, mi limitación es... O sea que tu recomendación, Jorge, un poco para ver si entiendo mejor, si es que entendí. Por ejemplo, este fin de semana yo publiqué esta, mis letras eternas, aquí dice Bud, Bud's Post. o sea que si yo le doy aquí, la ganancia es muy pequeña, es lo que te entiendo. No, tú puedes, digamos, tú le vas a meter 20 dólares a ese, digamos. Exacto, cuando yo le doy aquí, por supuesto, él me va a, no sé, a decir... ¿Qué quieres? ¿Quieres que la gente vaya al Instagram? ¿Quieres que te vaya a mandar mensajes? ¿O quieres que vaya a una página web? Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú gastabas eso, tú no te vas a gastar, por ejemplo, le metes 100 dólares, tú no vas a gastar 100 dólares, tú vas a gastar 130. Ya. Porque te están cobrando 30 dólares, no meta Apple. ¿Ok? Entonces, para tú evitar esto... Ah, es Apple, no es meta, es Apple. Es Apple. Porque recuérdense que ahorita también hay un tema de, digamos, temas de quién gana, quién no gana. Ahorita estamos empezando a vivir, incluso véanse el programa que hablábamos la semana pasada, creo que hablábamos en la Apple Vision Pro. Me estimo, que para que... También Apple está haciendo esto, porque bueno, si va a colocar la meta, las aplicaciones de meta dentro de los Vision Pro, ok, bueno, alguna ganancia tiene que también, digamos, tener. Entonces, aquí todo el mundo quiere su parte del pasado. Ah, no, claro, todo el mundo sabe que ahí algo tiene que ganar. Total. Pero si salimos afectados, pues por supuesto los dueños de negocios y salimos también afectados los empresarios o los emprendedores, porque, oye, también nos cuesta, pues por supuesto, invertir y ver los retornos, ¿no? Sin embargo, si también te doy un consejo y yo veo costos muy buenos como si fuesen de hace varios años, es hagan buenos videos, hagan buenas estrategias, sálganse de un poco de la fuera de la caja. Siempre es lo mismo, creo que lo han escuchado muchas veces, pero de verdad, háganlo, porque si hacen una muy buena estrategia o unos muy buenos videos que atrapen, ok, evidentemente tus costos se van a mantener o incluso van a mejorar, solamente que, bueno, pues por supuesto es incomodarte nuevamente, aquí el truco es incomodarse todo el tiempo, es volver, antes eras experto, ahora eres inexperto y vuelves a ser experto, eres inexperto, vuelves a ser experto, porque en la incomodidad está la clave del éxito, porque las plataformas y las redes sociales van cambiando día a día, entonces es un llamado de alerta, pero también un llamado de que bien que estamos creciendo y evolucionando en la era digital. Apple cobrará 30% si se hace desde el iPhone, ¿es correcto? Si se hace desde el iPhone, o sea, por ejemplo, Android no está dentro de, digamos, este paquete, sin embargo, sabemos que prácticamente, bueno, digamos que con mi agencia la mayoría de los videos que impactan y que nosotros tenemos resultados, el 85% o me traía a decir el 90% de los usuarios que nosotros, digamos, vemos resultados están en la red iOS. O sea, de Apple. Entonces, pues nada, si estás haciendo publicidad, si tienes un dueño de negocio, empieza a aprender. Si necesitas ayuda, pues por supuesto, yo también doy clases particulares acerca de esto y puedo enseñarte sin ningún problema. Sí. Bueno, es que definitivamente, Jorge, conversamos, amigos, con Jorge Pérez, él es especialista en mercado digital, pero quería comentar, Jorge, que estas profesiones u oficios son cada día más rentables hoy. Es decir, este tipo de trabajo que tú realizas, por ejemplo, el creador de, perdón, los editores de videos son muy buscados hoy día porque, digamos, es una, insisto, porque estas plataformas ya se han convertido en nuestro día a día, ¿no? Es nuestra televisión, es nuestra radio, o sea, ya no es lo que teníamos antes, ¿no? Claro, seguimos teniendo nuestra televisión para ver Netflix y a veces ni siquiera la buscamos allí sino que la usamos en nuestro propio teléfono, ¿no? Todo ha cambiado, por eso que lo que comentaste al comienzo, Jorge, de cuando se cayó la plataforma, quizás fueron pocas horas, pero para muchos es catastrófico porque es su negocio, o sea, la verdad es que, y de hecho, uno tiene que tener como que, dice, también, pienso yo, aquí hablando del tema, como que varias opciones en la mesa, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien que me sugería, oye, abre Twitch, bueno, efectivamente lo tengo, pero mira, yo no sé si el día de mañana de pronto, Instagram, o sea, se cierra, o lo que le pasó a TikTok, que lo puede hacer aquí en Estados Unidos, que no sabemos si eso vaya a ocurrir o no, pero es factible, entonces digo, ajá, y ahora, ¿cómo hago yo para transmitir? Claro, puedo seguir transmitiendo, pero tengo que tener todas las cartas allí en la mesa, bueno, agarro aquí, 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 ¿no? Correcto, y ahí la moraleja está, tienes tu base de datos, pasa algo, hey, estoy en YouTube, estoy en Twitch, estoy en, entonces las personas pueden trasladarse en este momento donde tú estás haciendo la transmisión, pero tienes tu base de datos, por eso es importante lo que hablábamos al principio, ten tu base de datos siempre que tú, 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 todas tus posibles clientes que sepan que tú estás activo en alguna otra parte y toma ventaja, toma ventaja, a mí me encantaron las marcas, yo veía mucho qué pasó esas dos horas porque, pues, por supuesto había un departamento que estaba detrás haciendo de las suyas de una buena manera, había muchos que no lo hacían y por eso te digo, unos lloraban y otros vendían los pañuelos porque me encantó, por ejemplo, ese ejemplo que te dije, se cayó la red social de Instagram, pero nosotros no te abandonamos, wow, qué poderoso que yo tenga un mensaje de eso y bueno, vamos a ver qué es esto y aparte que tenga la atención que cuesta tanto en este momento porque el problema realmente de ahora es la atención, antes te podían decir expertos que tú tenías que llamar la atención en los primeros cinco segundos, ahora tú tienes que llamar la atención en el primer segundo, entonces cada vez es más difícil y es verdad porque ya estamos más acostumbrados a hacer el swipe, entonces, ¿qué va a hacer que nosotros en un segundo de verdad nos tome o tomemos la atención para, exacto, y oye, y es un trabajo que incluso se desarrolla y puedes hacerlo, o sea, de verdad puedes hacerlo, sé que abruman, pero sí puedes hacerlo porque sí es posible, pero bueno, hay que aprender, pues por supuesto que le gusta a tu audiencia e incluso ponte también en el lugar, como decía Sergio, mira, vi las pastillas de estas, de esas, y bueno, algo le llamó la atención y fíjate que en los primeros segundos y después empezó a bombardear a Sergio con ese producto y fíjate, lo cautivó, así tienes que pensar que tiene que hacer. No, pero no me las compré por si acaso, no me las compré, hasta ahí no llegué. Pero lo cautivó, exacto, hasta ahí llegó pero lo cautivó. Sí, me cautivó, me atrapó, pero dije, bueno, ¿qué es esto? En fin, pero no las compré, no llegaron hasta el punto de la compra. Casi, está ahí, está en veremos. Pero sí, esas son las tres cosas más relevantes realmente. porque no, buenísimo. Te agradezco mucho porque en verdad que es bien importante sobre todo, repito, para aquellos que estamos, bueno, hoy día trabajamos todos a través de las transformas digitales. Así es. Qué importante. Un fuerte abrazo, gracias, mi querido Jorge, te atrevo por aquí. Bueno, les recuerdo sus redes sociales es arroba jpdirector, repito, jpdirector, es la cuenta de Instagram de Jorge y por allí pueden preguntarle que me pregunte, están preguntando por las específicas de lo que estamos hablando, si tienen sugerencias aquí, por ejemplo, de un editor, bueno, de repente Jorge tiene información. Sí, claro que sí. Mauro Edita también, si quieren, bueno, también pueden contactar a Mauro. Totalmente. mira, hay campo para todo tal cual y casi como decía Sergio, es importante que tengas dentro de tu equipo editores porque te facilitan la vida también y eso sí es una recomendación si tienes el poder adquisitivo para hacerlo, hazlo y es porque tienes que ser constante, y aparte de ser constante y aparte de ser constante, también si inviertes en publicidad, uno de los trucos, uno de los tips que te voy a dar es que tengas volumen. ¿Por qué? Porque volvíamos a lo de la atención, tú no puedes mostrar solamente, voy a hacer un video y dos videos y con eso creo que voy a llamar la atención. No, te tengo que mostrar de diferentes maneras. Fíjate que Sergio ha visto 10 videos o 12 videos de influencia y todavía no tomó la decisión. Él tiene que ver 20. Entonces, claro, algo falta, ahí falta un punch. Entonces, así como justamente ese ejemplo, ponte tú en los zapatos de la persona que te está viendo y quiere comprar tu producto o servicio, de que tiene que ver de diferentes maneras y de diferentes formas porque tú. Así que, pues nada, si necesitan editores, por supuesto, pueden contactar a Mauro o pueden decirme también a mí que también puedo referirles a personas y puedan ayudarlos con su negocio. ¿Ok? Así es. Listo pues. Gracias, gracias Jorge. Un fuerte abrazo Jorge. Igualmente. Chao.